Hola a todos bienvenidos a un nuevo tutorial sobre fotografía panorámica hoy vamos a tratar un tema que me ha sido pedido por varios seguidores y como veréis pues será bastante interesante que es como hago yo para tomar una panorámica de 360 grados por 180 es decir una panorámica total inmersiva de que fotografía todo todo absolutamente todo lo que hay a mi alrededor bien para este tipo de tema de fotografías ya hablamos que es indispensable el cabezal panorámico o la rótula nodal y un trípode yo en lugar del trípode prefiero usar un monópode o un monopod o un monopié porque me permite en primer lugar tener que llevar menos peso en segundo lugar me ahorro cierto trabajo de edición después de en el momento de la unión de la fotografía porque si utilizamos un trípode siempre nos saldrán por ahí en medio las patas del trípode entonces aquí por lo menos las patas del trípode no me salen y puedo dedicarme a otros detalles que quiero que no salgan o para corregir algunos defectos que no quiero que salgan bien entonces yo utilizo el monopié y la rótula panorámica evidentemente la cámara utiliza una cámara reflex canon con el formato absc y un objetivo ojo de pez pero es de marco completo en otro tutorial posterior aclararemos un poco los conceptos del ojo de pez hay quien me dirá que el monopié es inestable y tiene razón un monopié es inestable en comparación con el trípode pero como la rótula nodal tiene este pequeño nivel procuro mantenerlo siempre en su posición al nivel y hacer la fotografía nada más cuando la burbuja está en el centro de del nivel y entonces ya colocó esto en cero grados la 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 pletina de abajo la pletina graduada con la que podré pues darle todas las inscripciones este cabezal con esta cámara con esta disposición de cámara ahí y objetivo hago seis fotografías ocho fotografías seis a nuestro alrededor diametral una a zenith que es lo que tenemos por encima y otra al nadir que es lo que tenemos por debajo ahora veremos para tomar la primera fotografía ya veréis lo que el primero que hago es fotografiar el zenith coloco la cámara apuntando hacia arriba y controlando el nivel en el momento que la cámara está a nivel hago una foto como veis en esta pues de la casualidad que mientras hacía la foto se puso una mosca encima del objetivo y ahí salió la mosca esto es una cosa que puede pasar pero que después se corrige en el posterior trabajo en el posterior a la unión en la primera hacia arriba entonces la segunda para la segunda fotografía ya colocó la cámara en posición horizontal y aquí pues no estoy mirando ni por el visor ni la pantalla de la cámara sino que estoy controlando el nivel es muy conveniente también si tenemos un disparador un cable disparador utilizar el cable disparador no había hablado de que antes de tomar esta fotografía hemos de realizar varias fotos de prueba para ver las mejores condiciones de iluminación y balance de blancos por qué porque así toda la fotografía no sale igual sin diferencias de la otra manera puede salir con diferencias de iluminación y tener problemas de cosido para hacer la fotografía hemos de trabajar en manual absolutamente es decir hemos de colocar en manual el balance de blancos el diafragma la la velocidad de disparo y el punto de enfoque el enfoque también trabajamos manual como veis inicio aquí cuando está en 0 grados y aquí tomaría la primera fotografía una vez hecha la fotografía correría 60 grados intentando mantener el monopié en la misma posición siempre no giraría el monopié giraría el el cabezal el cabezal nodal en esa última fotografía si girase la cámara hacia abajo lo único que vería sería esto de aquí entonces para evitarlo hago esta extraña maniobra que es apartarme de dónde estaba y procurar manteniendo la altura de la cámara y que en vertical coincida más o menos lo máximo posible con el punto en que estaba apoyado al monopié lo que sería el centro de nuestra foto tomo una foto del suelo aún así veis aquí que sale parte de de mi cuerpo e incluso sale la sombra cuando hacemos esta fotografía lo mejor que podemos hacer es situarnos justo teniendo el sol en frente de nosotros porque porque entonces esta foto hay esta sombra que sale en la fotografía quedará detrás y entonces no se vería la la sombra nada más se vería el cuerpo ya veremos a ver cómo cómo lo sacamos en el próximo tutorial y aquí está la colección de las seis fotografías de las ocho fotografías que he hecho la foto al cénit con la mosca incluida y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fotografías hechos en sentido diametral que si veis cada una de ellas se va sobreponiendo aproximadamente un 30% sobre las demás y corre el peligro de que a veces sin darnos cuenta movamos un poco el trípode al monopode y como veis por ejemplo se han ido corriendo los grados y esta fotografía se superpone mucho trozo con esta última lo interesante es que todas ellas tengan un trozo para poder realizar el cosido y aquí tenemos la última fotografía con estas seis fotografías cuando las unimos ya conseguimos este panorama como veis hemos tenido zonas en que queda la fotografía quemada y otras en la que queda subexpuesta como es aquí por eso es conveniente a veces trabajar con lo que se llamaría el HDR lo que se llama HDR para poder fusionar las tres fotografías y obtener buena iluminación en todos lados esta fotografía así contiene toda la información es lo que se llama una fotografía equirectangular para verla con propiedad deberíamos abrirlo abrimos en este caso con un programa que se llama Panini hay varios programas este Panini lo que tiene que es muy rápido de cargar y lo podemos hacer más grande más pequeño tranquilamente pues bien que es lo que consigue la fotografía panorámica como veis estamos aquí moviendo el ratón encima de la fotografía damos podemos ver todos los detalles que hay a nuestro alrededor y lo tenemos podemos ver arriba el zenith y podemos ver el suelo aquí tenemos el suelo y aquí tenemos lo que sería más o menos por aquí está el centro de giro como veis el fotógrafo no sale por ningún lado y en cambio todo lo que hay a nuestro alrededor es posible verlo pues esta es la gracia de este tipo de fotografías hay muchos programas para la edición de fotografía de este tipo para la visualización incluso algunos permiten hacer tours virtuales que es como se llaman de una casa de un negocio de una ciudad etcétera etcétera pues bien esperando que os haya sido interesante este tutorial y que os haya sacado dudas me despido de vosotros agradeciendo que veáis los tutoriales hasta el próximo muchas gracias